El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, denunció que el gobierno nacional no ha erradicado a las mafias que controlan el contrabando de combustible en la entidad. Fabiola Yaquinto amplía la información. Pérez dijo que la Fuerza Armada debe reforzar los controles en la frontera y el Ejecutivo aplicar políticas en materia de seguridad para que los contrabandistas no operen en el Estado. Pienso que la Fuerza Armada Nacional tiene que cumplir su deber, su deber de resguardar la seguridad del pueblo y especialmente en el eje fronterizo. Por lo tanto, seguimos insistiendo sobre el tema del contrabando de combustible, el contrabando de gasolina. No son precisamente los bachaqueros los que llevan, los que tienen el volumen fuerte del contrabando de gasolina. Esto lo expresó durante una entrega de ayudas para mejoras de viviendas en el oeste de Maracaibo, que benefició a 146 familias gracias a una inversión de 776 mil bolívares fuertes. Desde el Estado de Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.